¡Buenos días, Cosa Rica! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Oh! Durmió seis horas, seis horas en su cunita y el resto con mamá. A ver con esta mano, vamos a agarrar. ¡Buenos días, mis amores! ¿Qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy SuperMegaStriper. Bienvenidos una vez más acá con Dayden. Recuerda suscribirte al canal y apoyarme con un gran like. Regresando de mi desayuno, mis amores, Dayden se quedó totalmente dormido. Increíblemente ha empeorado el tiempo. Cuando yo me fui había sol. Estaba a la temperatura agradable y ahora se nubló completamente. Está gris y hace un viento con un poco de frío. Pero bueno, lo más importante es que me fui a desayunar. Estoy haciéndolo una vez por semana, que desayuno fuera. Me voy con Sammy, me voy con Dayden. Y nada, me paso un ratico ahí, pues solita, desayunando. Reviso mis redes sociales. Salgo de la casa. Es como una nueva rutina que estoy introduciendo a mis tareas semanales para obligarme también a salir. Y digo salir, porque normalmente yo siempre tengo que salir a darle la vuelta a Sammy. Pero digo, darme la tarea de ir a la ciudad, de vestirme, de pintarme un poquito, de arreglar al bebo. Y no sé, estar como con un ambiente más social. Sí chicos, no me puedo dejar caer. No puedo darle paso a la depresión ni nada de eso. Así que lo incluí en mis tareas. Se va a jugar allá con su hijo. Ay, mi padre está andando en el cocodrilo. Y fíjense Sammy, él está súper lejos de mí porque también quiere irse para allá. Pero no se puede Sammy. Mira, 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 mira como retozan por allá andan. Ay, mi madre. Qué bien. Ay, qué delicia. Pedimos hot dogs y aquí podemos preparárnoslos. Acá está el Steven. Así es como te lo dan mis amores. Pues entonces aquí tenemos pepinillo y esta cebollita picadita. Deli deli. Ay, hay queso. Ah, no, no, eso es azúcar. Ay, por Dios. Las delicias del señor Steven. Este es el tiburón de Nemo. Ay, no puedo con él, no puedo con él. Mira, Sammy, cómo sigue Steven. Qué cómico. Acabo de llegar de la calle, mis amores. Y como pueden ver, Dairon está durmiendo. Está roncando, de hecho. Porque el niño ronca. Esto es lo que les estaba explicando en el video anterior. Exacto, ¿lo ven ahí? Yo no puedo dejar al bebé durmiendo en estas condiciones porque hace calor aquí adentro. Tengo que comenzar a zafarle el mameluco y en lo que yo se lo zajo, él se despierta. Entonces, chicos, nada. Lo dejé en la cunita. Déjenme quitarme esto. Como vieron, estuvimos en un parque que es totalmente inflable. Me recuerdo mucho al parque de la maestranza de Cuba. Que allá yo solía llevar a mis sobrinas. La pasamos bastante bien, pero no estuvimos tanto tiempo porque hacía un frío. Yo tenía frío, así que estuve esperando ya la parte final a Steven y su niño en el carro para que el niño no me estuviera cogiendo. Dairon, en este caso, no me estuviera cogiendo ese airecito frío. Pero bueno, ya estamos aquí en la casa. Y cinco minutos después... ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Sigue? ¿Sigue? ¡Sigue! No sé cuándo pasó, pero les comento que tengo pérdida de cabello en toda la zona de alante. Ahora que me quité la bandana... Bueno, de hecho, la tenía puesta por eso mismo. Ustedes me ven aquí partida de la risa porque me recuerdo que me di cuenta hace unos cuantos días de que tengo pérdida de cabello en una videollamada. Estaba con una amiga hablando y cuando me miré bien así, yo dije, ¿eh? ¿Y esto qué cosa es? Aunque sí, había notado ya, hacía unos días antes de que, ¡ay! Se me cayó un poquito el pelo lavándome cuando me lavé la cabeza, que es raro. Pero yo dije, bueno, tú sabes, cosas así, cosas del orinoco que ustedes no saben ni yo tampoco. En fin, mis amores, ahí todo en la parte de adelante, como pueden ver, tengo unos claros. ¡Ay, mi madre! Nada, yo sé que esto es postparto, que vuelve a salir de nuevo, pero igual impresiona. Nada, voy a enfrentar esto de manera positiva. Sé que es uno de los efectos secundarios de postparto. De hecho, la amiga mía, que también tuvo a su beba, casi, casi, en el mismo tiempo que yo tuve a Dairon, creo que un mes y medio después, pues tiene depresión. Está súper deprimida, llora todos los días. Yo tengo caída del cabello. Sé que todas estas cosas son normales. ¡Ay! Pues aquí tomando cartas en el asunto. Estas son las vitaminas que estoy tomando. Como pueden ver, tiene pues ácido fólico, tiene hierro, magnesio, DHA, tiene yodo y tiene, bueno, pues otras vitaminas, otras sustancias más. Tomando cartas en el asunto, así es como lucen. Por dentro las tabletas hay que tomar una de cada una, pues una vez al día. Quiero pedirme también por Amazon los famosos ositos. Estos ositos que las personas han tenido un resultado espectacular. Dicen que saca muchísimo cabello. Hay que hacer, creo que dos o tres ciclos y se ven ya los cambios. Bueno, ya les estaré contando, pero quiero ordenarme estos ositos también de vitaminas que además de saber súper ricos, ¡uy! El Dairon se despertó. Además de saber súper, súper rico, pues tiene muchos beneficios para lo que viene siendo cabello y uñas. Así que ya les contaré. Poise y cocos nos, poise y cocos nos, perra de cocos nos, ¡geplaus! Poise y cocos nos, poise y cocos nos, perra de cocos nos, ¡geplaus! Abracadabra, hex, hex, hex. ¡Gracias! 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 amores que delicia de día mi madre rico compartirlo aquí con ustedes hemos comido un poquito hoy no estoy sola ando con la amiga mía su bebita su perrito aquí por acá atrás la pueden ver esta fue una salida de mamis en el día de hoy y bueno aproveche también de que hay un buen solecito aunque no está bien fuerte pero no hace frío como tal y le estoy dando su vueltecita yo sé que con esta vuelta él queda dormido rotundamente hasta que lo ubica en la cuna chicos este niño tiene un sueño ligero pero el que yo nunca tuve tú me ponías ahí podías tocar un tambor al lado mío que yo no me despertaba pero este chico este bebé mío no se puede mover ni una mosca que se despierta muy muy rápido así que nada yo sé que él aquí está bien profundo pero una vez que lo ponga en la cuna cuando llegue a la casa se acabó la magia pues la voy a aprovechar para hacer mis ejercicios mis estiramiento tengo un dolor en los brazos este teléfono me pesa más que un matrimonio más llevado porque me estoy enfocando mucho en los brazos chicos por lo que le comenté de iron pesa ocho kilos yo hice algo que sé que no es preciso pero yo digo tantas veces no puede estar equivocado si no es por ahí es bastante cerca la cosa resulta de que me pesé y dijo yo déjame tomarlo a él en brazos y pesarme con él en brazos y decía ocho coma dos kilos de más se lo comentó este día que me dice como buscamos qué peso debe tener un niño de tres meses y ajá está pensando mucho más de lo que dice google que debe de tener dice steven déjame probar yo también y steven se pesa en solo se pesa con dino y dice lo mismo ocho coma dos kilos de más vamos a ver ahora en la revisión 4 la revisión 5 que le toca en mayo vamos a ver qué nos dicen y este mes todavía tengo que ir al doctor y hacerle a pues las inyecciones mis amores hay ese día yo no quisiera que llegara por dios la vida yo no lo quiero ver a ver llorando así y steven creo que no está tengo los juguetes en el baúl baúl y en la masilla mis libros los dejo en un estante muy seca gracias de puerta cortinas unas cortinas el dormitorio